Hola a todos, hoy os traigo un nuevo tutorial Se trata de esta caja cuya función es guardarrecetas O sea, es un recetario ¿Vale? Como es un proyecto de cartonaje El tutorial lo voy a dividir en tres vídeos Para que no se alargue tanto Ya que necesita su tiempo de secado y demás Y aparte que se tarda mucho en el montaje sobre todo Y los vídeos no quiero que sean muy largos para que no aburran Total Cuando lo abrimos, os voy a enseñar el interior Podéis ver que tiene cuatro separadores Yo lo he dividido en cuatro Podéis poner más si queréis Pero yo no necesito tanto He puesto entrantes Platos fríos Platos calientes Y postres Bueno Como podéis ver O si no se aprecia bien La receta Cabe en medio folio ¿Vale? Si un folio es esto Pues la mitad de un folio Es lo que vais a necesitar Para la receta Y caben perfectamente Incluso Habiéndolo plastificado ¿De acuerdo? Os voy a explicar un poco Cómo va la receta Yo Yo lo he plastificado Y la verdad que lo recomiendo Porque sabemos Cómo va a acabar en la cocina Así que Bien Voy a poner en el cajetí Un enlace Para que os podáis descargar Esta receta En este formato En PDF Estará en Dos páginas Que será Una y dos Para que salga así Tendréis que imprimirlo vosotros En vuestra configuración De vuestra impresora Que salgan en la misma página Tendréis que ponerlo Tendréis que ponerlo Para que salgan Una al lado de la otra Si esta se pone aquí Da igual O sea Da igual que pongáis Una aquí Otra aquí Da igual Porque la cuestión Es que esté En la misma página En la misma cara Y que esté así Para que podamos doblar Y quede Uno por aquí O sea Una página por aquí Y otra por detrás Entonces Quedaría de esta manera Vosotros lo rellenáis Lo pasáis por la plastificadora Y ya tenéis Una receta ¿De acuerdo? Bien Bien ¿Qué vamos a necesitar? Pues cartón Que ahora os voy a dar las medidas Cinta de carrocero Para O cinta de pintor Para sujetar Los cartones entre sí Mientras se pega ¿Vale? Para la decoración exterior Vamos a necesitar Dos bisagras Podéis ponerle más Pero no es necesario Con dos es suficiente Un cierre Que yo le he puesto este A juego con las bisagras Y opcional Que no es necesario Porque realmente Como es plano Se mantendría de pie Pero le quedan muy bien Las patas Cuatro patas Y Las esquineras Las esquineras También son opcionales No tengo ahora mismo Las tengo pedidas Pero Llegarán pronto Las esquineras Y las patas Son opcionales No son necesarias Puesto que no Se mantiene de pie Y las esquineras Pues solo decorativos No tienen ninguna función Y luego Yo le he puesto Tornillos Pero Porque son los que traen Cuando tú compras Los cierres El cierre Y la bisagra Te vienen con unos tornillos Se los puse así Porque A modo decorativo Pero lo que voy a utilizar Son braz ¿De acuerdo? Porque sujeta Y aparte de que sujeta Más Más cómodo para vosotros Y luego pues Cartulina Blanca Para forrar el interior Y también el exterior Y los papeles decorativos ¿Vale? Eso es lo que necesitaremos Luego Para la decoración Que yo le he puesto He utilizado Estos sellos De estampería La cuchara El tenedor El menú Y bon appétit Como veis Lo he puesto dentro La taza no la he puesto Porque no he visto Donde Podría ponerla Pero bueno Lo mismo Me apetece y la pongo Pero por ahora no Y luego Las letras O sea Las palabras que le he puesto dentro Las he impreso Las tengo en este papel Que hice dos Uno para este Y otro para Para el tutorial Lo cortamos Con un troquel De forma O incluso cuadrado Redondo Como queráis Yo le he puesto Esa formita Y queda monísimo Como vosotros queráis Y nada más Y si queréis Ver como lo hago Quedaros conmigo Bueno Estas son las medidas De los cartones Para montar la caja ¿De acuerdo? Vamos a necesitar La base 17,5 Por 24 Esa es la medida De la parte trasera Este irá así Aquí detrás Necesitaremos uno La parte de abajo Irá aquí Mide 17,5 Por 12 Esta es la parte de abajo Uno también Otro De 17,1 Por 16 17,1 Por 16 Para el frontal Esta va a ser la parte de delante Luego Para la parte de arriba Necesitaremos Esta es para la tapa 17,5 Por 11 Esa es la medida De la tapa Lo que irá arriba Y esta es la parte delantera De la tapa 17,1 Por 8 Centímetros De todo esto Necesitaremos Solo uno De cada uno Luego cortaremos Dos cartones De Que medirán 24 centímetros Por 11,8 ¿De acuerdo? Dos Y a este Ya tengo yo Uno cortado He medido 8 centímetros Para abajo ¿De acuerdo? 8 centímetros Para abajo He marcado Y le he hecho una línea Desde la esquina Hasta la parte de abajo Hasta la marca Que le hemos hecho Y esto Lo vamos a cortar ¿Vale? Que le voy a hot Te 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 Y no lo desechamos Porque esto no va a servir para la tapa Esta parte será esta de aquí ¿De acuerdo? Por eso lo utilizamos Porque quede exactamente igual Lo que vamos a hacer ahora Es coger el cartón Que mide 24 centímetros por 17,5 Y el cartón de 12 centímetros Y cogemos un trozo de cinta de carrocero La ponemos boca arriba Y le pegamos La mitad A ver si me deja Bueno La mitad Del de 12 centímetros Una de las partes más largas Del de 12 centímetros Y ahora cogemos La parte Una de las cortas De la de 17,5 17 por 24 Le ponemos pegamento Y lo pegamos En el borde Que quede Por encima ¿Vale? Pero que quede justo en el borde Nos ayudamos ahora De la cinta de carrocero Para colocarlo En su sitio Incluso así podéis ayudaros también Bien Bien Voy a quitar el exceso Que lo tenía que haber quitado antes Vamos a ver Quitarle antes el exceso ¿Vale? Porque nos va a molestar Y no vamos a saber Que hacer con él Bien Lo ponemos así Y lo dejamos secar un momento Y ahora Cogemos Uno De los cartones Que cortamos De esta manera Y se va a pegar Aquí En uno de los lados De manera Que la parte más larga Quede En el cartón grande Antes Vamos a pegarle Un trozo de cinta De carrocero Al cartón grande En la parte Más larga Así Esto nos ayudará Ahora Vamos a quitarle el exceso Antes de que se nos olvide Bien No os preocupéis Por eso Que luego Cuando ya esté puesto Lo sujeta Y sin problema Ah Y también Vamos a ponerle Otro pedacito En ese lado Vamos a ponerle Y ya está Vamos a ponerle Y ahora sí, ponemos pegamento en la parte larga, como ya he dicho, esta irá pegada a la parte trasera. No os preocupéis por el pegamento porque luego todo irá forrado. Y ahora sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora sí, ponemos esta medida para que se queden justo en el borde. Está medido milimétricamente. Bien. Y ahora... ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a por la parte de la tapa. Ya tenemos la parte de abajo. ¿Veis? Así queda. Y ahora vamos a hacer esta que irá aparte. Cogemos la parte más grande de 17,5 x 11,9 La verdad es que los tenía numerados aquí. Y no los he llegado a numerar en los cartones. Pero bueno. Más o menos os guiaréis. Por lo mismo pongo los números luego. No lo sé. Ahora hacemos lo mismo. En este vamos a coger un trozo. Este se quedará como en triángulo. No va a ir todo completo como ese. Y vamos a pegar aquí. No. Vamos a dejar ese para luego. Ese era el que tenía que ir dentro. Me sympathy. Ok. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. el triángulo por encima irá así pegado, de acuerdo irá así pegado, de acuerdo irá así pegado, de acuerdo bien, pues ya tenemos las dos partes terminadas comprobamos que cierre bien quedará así, a ver colocamos su sitio esto irá así se mueve, si la bisagra pues es normal esto tiende a moverse muchísimo pero bueno, me quedará así aquí no importa que sea un poquito porque es que tiene luego cuando esté forrado cuando esté forrado ya se rellena son huecos cuando al doblar el papel y demás pues se van a rellenar así quedará y queda perfecto esto es todo por hoy vamos a dejar que se seque muy bien y en el siguiente tutorial vamos a reforzar la esquina y lo forraremos, de acuerdo espero que os haya gustado y bueno, que sigáis conmigo